Yo sé que estás enamorada y vives tan ilusionada Que no puedes ver que mi corazón te ama Y solamente en mis sueños me atrevo a robarte un beso Pero al despertar empiezo a llorar de nuevo Ya no puedo más callar este amor secreto Porque te amo, te amo, te amo Y tienes tú mi alma canviva Porque te amo, te amo, te amo Y eres tú el amor de mi vida Es imposible seguir ocultando Que desde el día en que te vi, te amo Y solamente en mis sueños me atrevo a robarte un beso Pero al despertar empiezo a llorar de nuevo Ya no puedo más callar este amor secreto Porque te amo, te amo, te amo Y tienes tú mi alma cautiva Porque te amo, te amo, te amo Y eres tú el amor de mi vida Es imposible seguir ocultando Que desde el día en que te vi, te amo Y te amo, te amo Y te amo Y te amo Te amo Y te amo 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 Gracias por ver el video.